nos dirigimos ahora a un lugar maravilloso vamos a conocer a jorge alberto segura una persona que no sólo ha traído sabor y mucho aroma al municipio de nolaima sino que también ha logrado llevarle ese sabor y esa tradición a colombia sabor a café vamos a conocer los procesos vamos a conocer qué tan delicioso es sentarse bajo una vista maravillosa y tomarnos un café colombiano aquí qué proceso están haciendo en la finca están haciendo el cultivo lo mueren lo tuestran todo el proceso y ya sale empacadito o que lo que hasta dónde llega tu proceso aquí hacemos aquí hacemos tres cosas primero la siembra y la producción en las matas y la recolección y los traemos allá a un punto que vamos a ir que es un punto bonito que es el beneficio o beneficiario del café en el beneficiario que se hace se le quita la cáscara se pone a fermentar el café para poderle quitar ese almazgo que tiene y además para poderlo para 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 que coja un saborcito ahorita les muestro una muestra estoy haciendo una muestra yo he presentado café honey hoy presentado no he hecho café honey y tengo un poquitico de un trabajo que vinieron a hacer una gente a un día de campo con ellos con ellos hago experimentos entonces y se beneficia el café ahí y lo sacamos ya pergamino hasta ahí llegamos acá pero yo me lo llevo de ahí me lo llevo para bogotá en bogotá lo trillan una empresa especial lo tuestan lo muele lo empacan y lo vendo aquí bien qué bien qué tipo de café está sacando actualmente nosotros bueno tipo voy a decir en variedad tenemos variedad castillo aquí sí ahorita vamos a ir allá hay un variedad caturra y estamos sacando de estos 21 más rica taza este es la mejor producción que es más resistente a la roya de la roya de acá eso en cuanto a vida qué tipo de café nosotros le llamamos seco y lavado natural porque ese es otra cosa que se hace en el beneficiario hay honey que es el que les voy a decir cómo cómo se hacen y hay uno que es natural que no lo pelan no nada sino lo ponen a secar y ya nosotros estamos aquí en esta finca en una vereda que se llama san isidro alto dentro del municipio anolaima que estamos a dos horas a dos horas de bogotá y puedes mirar este este paisaje que es el paisaje cafetero que es patrimonio hoy en día de este país declarado por la unesco ese patrimonio no hay necesidad para verlo para disfrutarlo de ir hasta la zona cafetera por tanto a todos los televidentes de más tv y a los a los que ven este programa además de lo nuestro quiero hacerles esta invitación para que vengan son dos horas no necesitamos signos hasta la zona cafetera para poder observar esto el paisaje cafetero patrimonio nuestro de de colombia declarado por la unesco cuéntame un poco este recorrido yo como visitante puedo llamarte decir ve quiero conocerlo abres puertas sin problema que puedo disfrutar acá claro simplemente me llaman porque hay unos teléfonos aquí para generar una cita nosotros tenemos unos aquí tenemos dos cosas ahora voy a mostrarles bien qué habitaciones hay para que se puedan hospedar y tenemos un día de charla de café entonces habrá personas que estén interesadas en ver lo de la variedad cómo se coge el café y todo eso nosotros hacemos que él pase un día de experiencia de esa persona le colgamos un coco más pequeño que lo normal que usan los recolectores y los metemos venga coja y les pintamos las uñas de un color rojo rojo sangre de toro llamamos nosotros para que él no se vaya a equivocar y coger otros tipos de cortes de un café verde ni nada sino ese color y lo hace muy fácil y va recogiendo después sube y tenemos una máquina para para que él el mismo muela o desderece su café eso aparte de eso hacemos pues el almuerzo y hacemos una algo que se llama catación ponemos varios tipos de café y que ellos la persona empiece a saber y tener sensación y sensibilidad en su paladar frente al café y frente a otras cosas pero es eso y hacemos finalizamos con una degustación la degustación incluye preparaciones de café de diferentes preparaciones de café de diferentes con diferentes métodos observe el color rojo del café el cual debe tener para poderlo para poderlo descerezar este que está ahí ya lo vamos a llevar para descerezarlo una vez descerezado que está allá fermentado se está fermentando eso hace que ese fermento ustedes saben que uno le mete café a la nevera para que cojan los malos olores lo que pasa es que el café absorbe todo lo que sea si yo tomo por ejemplo una una bolsa en el cual haya echado cebolla pues el café coge y lo daño entonces eso hay que hacer que el ese ese dulce que tiene la pepita de café la pepita de café ese dulce se le pegue y el café me tome un sabor dulce está rico aquí les voy a mostrar este este es un poquito el que vimos allá ahora lo lavamos y se lava completamente y se extiende y se seca este café no lo lave entonces tócalo mira cómo se pega porque está pegacento porque tiene todo ese ese es ese dulce está pegado y ese es una miel este café se llama honey que significa miel una vez una desecho es más complejo porque se demora mucho más en secar bueno amigos después de vivir la experiencia de recolectar el café de estar ahí rodeada de ese cultivo tan hermoso diferentes tipos de café podemos encontrar que esta experiencia es maravillosa mira un trabajo de una jornada pequeña pero muy bonita aquí pueden vivir esta experiencia es tener el contacto no sólo con las plantas el proceso de secado la fermentación sino que ahora vamos a descerezar el café acompáñenme esta es una máquina descerezador satiana esta máquina pues está de tener como unos 70 años era era la de mi abuela la que usaban acá en el descerezado del café se le dice que es un solo chorro es pequeña entonces sumer se va a echar el café y empiezas a moler y empiezas a identificar cuál es el trabajo y qué es lo que pasa aquí listo bueno vamos a ver amigos por favor te da dos escondidos y no lo hago tan bien porque estoy empezando bueno se me quede nada por fuera y empezamos ahí empieza a salir el café ya en grano en grano en grano la cascosa va para otra parte vale ahí va perfecto don alberto cuéntame un poco esta experiencia la puedo tener con niños pequeños todo está diseñado para que niños de 34 años para la verdad claro al niño con el niño se hace una experiencia muy bella y es más historia menos tomar café pero le podemos dar un cappuccino porque eso también le gusta y además el café no es no es no hay ningún nocivo para para la salud de nadie entonces pero hacemos más historia esto es lo que se hace mire ahí ahí está saliendo el café esterezado este es el que va a quedarse unas 14 horas para que se permite y lo podamos ahora quiero decirte que hiciste una labor muy buena me rindió yo voy a calificar después tu actividad si mi desempeño por favor son pepas verdes eh la tengo que regañar porque no se debieron coger esas pepas no le pinté la uña para que viera que cuál es el café que te coger me faltó esa guía si la pepa verde le da un sabor astringente al café entonces si yo voy para concurso especialmente no me puede ir ninguna pepa verde eso bueno mira muy bien bueno y después de haber deserezado haber vivido la historia pues del café y todo lo que ha pasado en esta finca pues nada tenemos que llegar al lugar donde nos tomamos un rico café y disfrutamos de este escenario que tenemos aquí don alberto cuéntame un poco de acá esto es una fonda una fonda paisa intentamos que sea donde se oye música de carrilera porque debe ser donde tenemos cogida toda la basura que me manda toda mi familia pues está cogida aquí y tenemos de todo las planchas desde que estaban los abuelos planchas de todo aquí no hay que traer machete aquí le damos cierto se dice con ese acento eso si vamos a hacerlo así dice no traigan machete aquí le damos eso y bueno aquí entonces oímos esta música nos tomamos un aguardiente puede ser un carajillo un carajillo un tinto un rico café y aquí y nos disfrutamos este espacio que es muy bello bueno ya saben no solo es cafecito también se puede beber un poco los niños se quedan en las habitaciones y los grandes a disfrutar del escenario bueno y si no me traen el cafecito por la ventana para poderme acostar aquí bien rico descansar con esta vista que tenemos al menos me traerán una serenata me imagino que ese es uno de los planes que me pueden ofrecer aquí recuerden que aquí también pueden venir disfrutar no solo del espacio no solo de la experiencia del café sino también pueden disfrutar un poco de la calma de los escenarios que Anolaima nos brinda escenarios de paz de tranquilidad con gente amable con gente linda no se muevan de más de lo nuestro que todavía nos queda un bocado de dulce para que conozcan